Hola que tal amigos, muy pero muy buenos días, te saludo a tu amigo Isaac Blanco del equipo de Better Lifestyle Digital Marketing, como siempre trayéndote muy buenas ofertas de todo el condado de San Diego. El día de hoy me encuentro aquí en Auto Auction of San Diego, una de las mejores subastas en todo San Diego, lo que más me encanta de estas subastas es de que te permiten manejar los vehículos, que te permiten manejar los vehículos durante la semana, así es, déjame y repito otra vez esta información, usualmente la mayoría de las subastas que tú vas a estar observando, que vas a estar mirando en todo San Diego, las ventas, tú vas, te dan poco tiempo de inspección, pero aquí en Auto Auction of San Diego te abren las puertas lunes a viernes 9 de la mañana a 6 de la tarde para que tú puedas venir a inspeccionar de lunes a viernes el vehículo de tu preferencia, también te lo puedes llevar a darle una vuelta al freeway, yo pienso que esto tiene mucho que ver cuando vas a comprar un vehículo que puedas examinarlo, mirarlo, levantarle el cofre, si quieres llevarlo con tu mecánico también lo puedes hacer, te recuerdo que Auto Auction of San Diego es una de las únicas subastas que te permite hacer eso, ven y toma ventaja de todas las buenas ofertas, buenas oportunidades que puedes tomar aquí, en una de las mejores subastas en todo San Diego, California, Auto Auction of San Diego, hermoso vehículo, entrando al terreno de juego este hermoso Jaguar, ya tiene el smoke listo, título limpio, Sunroof en la parte de arriba, cuatro llantas, cuatro puertas, hermoso vehículo, quieres manejar con estilo, este Jaguar es una muy buena opción, saludos a Esquerra, Medina, Beatriz, saludos tía, muy buenas tardes, gracias por estar presente y gracias por su preferencia, le mandamos un fuerte abrazo desde San Diego, California, a mi tía hermosa, a mi tía Betty desde la hermosa ciudad de Tijuana, un fuerte abrazo, un fuerte beso, le mandamos a toda parte de aquí del equipo de Verla de Estados Unidos. Seguimos adelante con tan solo 182 mil millas, precio actual en este vehículo que tienes en pantalla, 2,500 dólares, 2,500 dólares, gracias por participar, saludos a Eduardo que está presente, saludos al señor Olivas, Graciela Valencia, gracias por estar presente, Hernández, José Manuel Mora, muchísimas gracias por estar presente, gracias por compartir el video, agradecemos tu preferencia, muy bonitos días desde Hermosillo, Honda Civic 2008, si hay varios por ahí, Antonio Hernández, muchísimas gracias por hacer acto de presencia en esta transmisión, totalmente en vivo y en directo, desde San Diego, California, en una de las mejores subastas, Aro Action of San Diego, donde vas a encontrar muchos tipos de vehículos para todo aquel tipo de presupuesto, que está detrás de esta transmisión, gracias tía, muchísimas gracias por estar presente, señor Antonio Hernández, bienvenido a esta buena transmisión, siéntate, relájate, disfruta de una buena transmisión, totalmente en vivo y en directo, donde vamos a estar subastando más de 130 vehículos el día de hoy, no, perdón, son más de 100 vehículos, son más de 100 vehículos, nos gustaría saber desde dónde nos estás observando el día de hoy, gracias por compartir el video, saludos a Cris, queridos, gracias a Julio Salinas Muñoz, que nos está viendo desde El Paso, Teca, saludos de Polanco, gente del DF, gracias por estar presente, manda la dirección, dice el señor Vargas, claro que sí, estamos ubicados en el 5801, Vermont Avenue, en la hermosa Ciudad del Sol, aquí en San Diego, California, 92-112, tienes preguntas, tienes dudas, no dudes en marcarnos al 619-281-3333, nuestras operadoras están listas, felices y contentas para contestar cualquier pregunta, cualquier duda, que tú tengas sobre la subasta. Gracias por compartir este video, saludos a todas las personas que están ingresando a esta buena transmisión, Ramón Ramos, gracias por estar presente, Agustín Zamora, muchísimas gracias por hacer acto de presencia, les agradecemos su preferencia, Aro Auction of San Diego, todos los sábados, punto de las 11 de la mañana, tenemos subasta, abrimos las puertas a las 8 de la mañana para que puedas venir a inspeccionar los vehículos, entrando al terreno de juego, esta hermosa color rojo, Sport Ram, se trae placas del 19, 164 en tu lista, Smog Ready, título limpio, pick-up de trabajo, everybody needs a truck, dice nuestro amigo el señor Pepe Vázquez, esta es la Sport, tiene su cabina en la parte de atrás, por tan solo $2,500, se va, se vende el día de hoy esta hermosa Dodge, todas aquellas personas que necesitan un pick-up son, aquí está esta Ram Dodge, color roja, por $2,600, $2,800, gracias por estar presente, tenemos a varias personas totalmente en vivo y en directo, $2,900, seguimos adelante, $2,900, hay bastante interés en esta camioneta, hay bastante camioneta, hay bastantes personas interesadas, señor Robert Gallegos, gracias por estar presente, Ismael Mariaca, gracias por estar presente, les agradecemos que compartan este video en sus grupos, en su perfil, comparte el amor mientras que disfrutas de una buena subasta, se va, se vende, este pick-up está evaluado en $5,300 dólares en el Blue Book, se va a vender el día de hoy por tan solo $3,100 dólares, son buenas las ofertas, son buenos los carros que vas a encontrar aquí en tu mejor subasta, Auto Auction of San Diego, se va, se vende el día de hoy por $31,50, $3,150, muchísimas gracias a todas las personas que nos están ayudando a compartir el video, se va, se vende por $31,50, hermoso vehículo, más vehículos bonitos, están entrando aquí al Auction Block, vamos a ver qué tipo de carro es este, este es el 104 en tu lista, desde aquí alcanzo a divisar que es un Ford Exploder Sport, todo el mundo necesita un carro, muchísimas gracias señor Fernando Ayala, un fuerte abrazo, saludos, gracias por su preferencia, Carla, gracias por estar presente, saludos señor Fernando Ayala, muchísimas gracias, es un seguidor que nos va y nos sigue en todas las subastas que andamos, agradecemos su preferencia, qué año es, saludos, claro que sí, $2,000 dólares por esta Ford Exploder Sport, cuatro puertas, cabina corta, Mario López, bienvenido, Juan Torres, Albert, el Lobo Feroz, acaba de llegar a esta super transmisión, gracias por estar presente, te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde aquí, desde Auto Auction, of San Diego, todos los sábados, 11 de la mañana, te traemos buenas subastas, buenas ofertas, desde aquí, desde el corazón de San Diego, se va, se vende el día de hoy por $2,200 dólares, $2,500 dólares, todavía está disponible, Mario López, gracias por compartir el video, seguimos adelante con este hermoso 125, entrando al terreno de juego, Smog, listo, tiene el título limpio, cuatro llantas, hermoso vehículo, cuatro puertas, San Ruf en la parte de arriba, color negro por dentro, piel, muy bonito, este es un carro muy lujoso, me gusta el corte del carro este, saludos a Félix, saludos cordiales al hermano de Carolina, claro que sí, nos vamos hasta Carolina del Sur, se va, se vende por $2,000 dólares, título limpio, Smog Ready, bajo en villas, cuatro puertas, tiene placas del 19, ya tiene el Smog listo, se va, se vende, todavía está disponible, si hay un vehículo que te llama la atención, que te gusta, por favor, márcanos al 619, 281, 33, 33, 33, hermoso vehículo número 108 en tu lista, título limpio, Smog Ready, Toyota Corolla entrando al terreno de juego, se va, se vende por $3,500 dólares, $3,500 dólares, $3,500 dólares, ese es el precio actual de este Toyota Corolla, vamos a ver por cuánto se va, por cuánto se vende, $3,500 dólares, es el 2012 model, tell me where you can buy them, for two, I'll take 10 of them, $3,500 for that, a clean title, $3,500 for that, $3,500, so I appreciate you coming down, here we go, $3,500 to the bid, fair warning, final call at $3,500, take the bid, pero si se alcanza a ver y se alcanza a escuchar todo por el día se vende el día de hoy, hermoso vehículo se va a vender el día de hoy por 3 mil dólares tiene puertas eléctricas alrededor saludos a Adolfo saludos a Regeli muchísimas gracias por estar presente gracias por compartir el video Pablo, muchísimas gracias, échale ganas claro que sí, estamos aquí a la orden cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier saludo mándalo y con gusto con gusto te ayudamos a compartir dice Ismael que qué bueno que hay subasta los sábados claro que sí tenemos el vehículo, parece que hay interés en esta hermosa camioneta se vende el día de hoy por 3 mil tres mil quinientos dólares tres mil quinientos dólares tiene San Ruf fracas, cuatro puertas, cuatro llantas hermoso vehículo se va, se vende por 4 mil dólares este es un carro familiar te recuerdo que Auto Action of San Diego te ofrece varias oportunidades de poder inspeccionar, calar, manejar tu vehículo puedes comprar con confianza aquí en Auto Action of San Diego señor Sergio Rodríguez gracias por estar presente Daniel González Marco Corrales gracias por estar presente la tajo no salió claro que sí por aquí hay no sé si hay tacos pero si ahorita sale una con gusto señor Francisco le mando un mensaje Daniel González gracias por estar presente se va, se vende se vende por cuánto cuatro mil dólares cuatro mil dólares por este carro familiar muchísimas gracias José López un atajo no salió no sé si hay tacos aquí en esta subasta pero si sale una con gusto te mando un mensaje gracias por compartir este video muchísimas gracias mientras que tú disfrutas de una buena subasta recuerda de compartir el video es totalmente gratis no cobramos porque compartas el video agradecemos tu preferencia buenas ofertas buenas buenos carros aquí en Arrow Action en San Diego todos los sábados Humberto Regino gracias por estar presente de Santo Domingo la dirección estamos aquí ubicados en el 5801 Fairmont Avenue en el corazón de San Diego San Diego, California 92-120 cualquier pregunta cualquier duda hermoso vehículo mira este es un 150 en tu lista título limpio Smug Ready se va a vender el día de hoy por cuatro mil dólares cuatro mil doscientos cincuenta hermoso vehículo entrando al terreno de juego hermoso vehículo Mercedes color negro por dentro negro por fuera por cinco mil dólares se va a vender el día de hoy por cinco mil dólares abierto abierto al público en general claro que sí muchísimas gracias a todas las personas vamos a mandarnos cuantos saludos Alondra muchísimas gracias Alondra por estar presente parte del equipo de Arrow Action en San Diego queremos agradecer tu preferencia todos los sábados en punto de las once de la mañana entrando al terreno de juego este hermoso color azul pitujo 121 en tu lista título limpio Smug Ready se va a se vende carro familiar por tres mil dólares tres mil doscientos cincuenta dólares hay interés hay interés tiene puertas eléctricas famoso vehículo se va a vender el día de hoy saludos a Carolina Uriel gracias por estar presente Carlos Saucedo saludos nos gustaría saber desde donde nos estás viendo el día de hoy manda tus saludos dinos desde donde los ves comparte el video tenemos cienes de personas totalmente en vivo y en directo en las diferentes redes sociales síguenos en YouTube síguenos en Facebook síguenos en Instagram te recuerdo que somos Auto Action of San Diego totalmente en vivo y en directo desde San Diego, California mejor conocida como la Ciudad del Sol hermoso vehículo Honda Pilot Honda Pilot entrando al terreno de juego carro familiar tres líneas de asientos en este vehículo tres mil dólares tres mil dólares por esta Honda Pilot cuatro puertas tres de la línea de asientos se va a se vende el día de hoy por tres mil dólares muchísimas gracias James acaba de iniciar uno de nuestros seguidores estrellas el señor James acaba de hacer acto de presencia aquí en una de las mejores subastas Auto Action of San Diego si tienes alguna pregunta quieres comprar un vehículo márcanos por teléfono al 619-281-3333 2-8-1-3333 Auto Action of San Diego está listo para contestar cualquier pregunta cualquier duda que tú tengas muchísimas gracias Octavio Caldera gracias por estar presente al señor Cannon que acaba de llegar a la transmisión muchísimas gracias nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy gracias por hacer acto de presencia aquí en esta gran subasta Luis Alberto García Moreno muchísimas gracias por hacer acto de presencia agradecemos tu preferencia Auto Action of San Diego trayéndote buenos vehículos buenas ofertas título limpio smug ready hermoso vehículo Mercury nunca ha estado envuelto en ningún tipo de accidente cuatro puertas cuatro llantas hermoso vehículo se va a vender el día de hoy por cuánto se va se vende por 2,500 dólares 2,500 dólares hay interés hay interés en este hermoso vehículo color negro 57,000 millas solamente 57,000 millas se va a vender el día de hoy por 3,000 dólares saludos a Juan Diego gracias por estar presente Charlie Brown saludos mi amigo mi mago oh el Charlie Brown saludos a mi amigo el señor Charlie Brown tanto tiempo sin verlo le mandamos un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad del Sol San Diego, California saludos al señor Alberto Mr. Beto un fuerte abrazo saludos hasta Chulavista, California agradecemos su preferencia te recuerdo que estás viendo Auto Action of San Diego totalmente en vivo y en directo desde la hermosa ciudad del Sol San Diego, California hermoso vehículo entrando al terreno de juego título limpio Smug Ready 145 en tu lista Toyota Prius este es un buen ejemplo de un carro económico que da las más millas por galón que muchos otros vehículos que están presentes gracias a Jonathan por estar presente César Galván muchísimas gracias saludos el precio es más impresionante claro que sí se va a vender el día de hoy por 1800 dólares 1800 dólares es la apuesta actual por este hermoso Toyota Prius híbrido hay bastante interés en este vehículo 1900 dólares 1900 dólares se va a vender el día de hoy 2000 dólares se va a se vende el día de hoy por 2000 dólares agradecemos su preferencia Carlos Ortiz gracias por estar presente Terrani Gallardo gracias por iniciar por ingresar a esta transmisión Carlos Ernesto muchísimas gracias saludos a Marco Antonio Camacho Jonathan Arreando gracias por estar presente gracias por ayudarnos a compartir esta transmisión totalmente en vivo y en directo desde YouTube y Facebook donde quiera que nos estés viendo te mandamos un fuerte abrazo un fuerte saludo de parte de todo el equipo Aro Action of San Diego ubicados aquí en el corazón de San Diego 5801 Fairmont Avenue en la hermosa ciudad de San Diego checa todo nuestro inventario autoactionofsandiego.com términos y condiciones inventario fotografías tarifas las encontrarás en nuestra página de internet se va se vende 2,100 dólares se va a vender ese Toyota Prius se va se vende gracias por tu preferencia gracias por estar activo conectado a esta transmisión vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están viendo totalmente en vivo y en directo el señor Jonathan dice precio es más precio más impuestos claro que si es el precio más los impuestos Israel Esquerra gracias por ingresar a la transmisión le mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de San Diego a nuestro amigo primo Israel Esquerra somos pocos los Esquerras en el mundo y aquí acaba de ingresar una Esquerra más gracias por estar presente señor Gallardo soy de Sinaloa México claro que si le mandamos un fuerte abrazo saludos a Luis Mendoza desde La Jolla California nos vamos hasta la hermosa ciudad Bahía de La Jolla entrando al terreno de juego este título limpio Smog Ready número 109 en tu lista Mazda 3 se va se vende el día de hoy por 3,000 dólares el precio en el mercado es de 8,000 dólares se va a vender aquí el día de hoy la oferta actual es de 3,000 dólares saludos a Ferran Gallardo dice hello claro que si gracias por su participación gracias por su preferencia se va por 3,250 dólares 3,250 dólares muchísimas gracias por estar presente seguimos adelante parece que alguien quiere ingresar en la transmisión vamos a darle acceso gracias por la invitación saludos a Carlin saludos desde Tijuana tenemos a muchas personas totalmente en vivo y en directo desde aquí desde la hermosa ciudad de San Diego California Carlin dice saludos desde Tijuana José López Elvia López gracias por estar presente Rodolfo García saludos desde San Diego California te recuerdo que si tú ves algún vehículo que te llama la atención que te gusta por favor márcanos al 619-281-3333 2-8-1-3333 ese es el número a llamar por cualquier pregunta duda que tú tengas de aquí de la subasta entrando en el terreno de juego hermoso color negro título limpio smug ready 112 en tu lista hermoso grand charger por tan solo 2,000 dólares 2,000 dólares manda tu saludo y no sé de donde nos estás mirando el día de hoy se va a vender el día de hoy Jonathan Rojas gracias por hacer acto de presencia en esta tu super subasta auto action en San Diego muchísimas gracias por estar presente saludos a Iván Bernabé gracias por estar presente señor David Beltrán gracias por estar presente tenemos gente de Culiacán gente de Texas gente de Sinaloa gente de Riverside Los Ángeles están presentes Hugo González muchísimas gracias por estar presente David Beltrán esta hermosa Ram por 1,500 dólares SLT Durango esta no es una Ram esta es una Durango saludos a Enrique Paiva gracias por estar presente ¿qué precio es el Chips? vamos a ver por 1,800 dólares 1,800 dólares toma ventaja de las buenas ofertas de los buenos precios que hay aquí en tu subasta favorita auto action de San Diego transmitiendo totalmente en vivo desde San Diego California gracias por tu preferencia ¿dónde puedo ver la lista? claro que sí visita nuestra página de internet auto action of San Diego punto com título limpio smug ready entrando al terreno de juego este número 160 número 160 es una pequeña huellina Ford Focus color gris racatapún chin chin cuatro puertas hermoso vehículo que tienes en pantalla hermoso vehículo que tienes en pantalla señor Sergio bienvenido a esta buena transmisión gracias por compartir el video saca las palomitas saca las sodas disfruta de una buena subasta toma tus notas toma tus notas analiza los precios para cuando sea tiempo de que tú vengas a invertir tu dinero a comprar tu vehículo más o menos te des una idea de cuánto se venden los vehículos muchísimas gracias son muchas las personas conectadas saludos desde Mexicali al señor José Oto y Lonar gracias por estar presente José Alberto muchísimas gracias desde dónde está la subasta estamos en San Diego California Alberto saludo señor Medellín muchísimas gracias por estar presente le mandamos un fuerte abrazo desde San Diego hasta la hermosa ciudad de Chulavista se va se vende el día de hoy este carro familiar por dos mil quinientos dólares dos mil quinientos dólares por este hermoso Ford Focus color gris coaguinita entrando en el terreno de juego este color azul pitufo color charger título limpio smug ready 186 en tu lista número 168 en tu lista perdón número 168 en tu lista márcame luego porfas claro que sí señor Medellín con gusto le mandamos un texto gracias por estar presente agradecemos su saludo y gracias por hacer parte de esta gran subasta seguimos adelante con el señor Carlos Ernesto Pedro Pineda gracias por participar gracias por estar presente le mandamos un fuerte saludo se va se vende por tres mil dólares todavía está disponible tres mil dólares everybody needs a truck the truck is coming down Fidel gracias por estar presente seguimos adelante nos gustaría saber desde donde nos estás viendo el día de hoy número 177 en tu lista título limpio smug ready F-150 140 mil millas en el reloj se va a vender el día de hoy por cuánto dos mil quinientos dólares por el vehículo que tienes en pantalla dos mil quinientos dólares dos mil setecientos hay interés hay interés hay interés en esta camioneta F-150 se va a vender el día de hoy 148 mil millas 148 mil millas muchísimas gracias saludos a José Alberto Montenegro saludos de Palm Springs y de acá en Sinaloa está presente Fidel gracias Reymundo acaba de llegar a la transmisión Fidel muchísimas gracias le mandamos un fuerte abrazo dinos desde donde los están observando el día de hoy entrando al terreno de juego esta hermosa Expedition Ford 169 título limpio smug ready hermoso vehículo trae rines Mayweather style saludos desde Tokio, Japón nos vamos de corazón hasta Tokio, Japón gracias por su preferencia les puedo hablar en japonés si ustedes quieren les hago la transmisión en japonés es cuestión de que usted no lo pida tan solo en los comentarios Freddy se ve bien esta troca claro que sí se ve mirada muy bien pero también se ve bien esta Ford Expedition piel por dentro ocho pasajeros título limpio smug ready buenos rines con tan solo dos mil dólares dos mil dólares por la camioneta que tienes en pantalla se va a vender el día de hoy saludos hasta Manzanillo, Colima Carlos gracias por estar presente Javier Montana gracias por estar presente se va se vende por dos mil dólares placas no traes placas saludos desde Simi Valle gracias al señor José Alfredo Jiménez que acaba de entrar al terreno de juego señor José Alberto ya se me hacía raro que no lo mirara por aquí un fuerte abrazo saludos de parte de todo el equipazo de Better Life South Digital Marketing gracias por ayudarnos a compartir el video señor José siempre usted nos ayuda a compartir el video en sus grupos en su perfil y siempre que usted entra créame que los números suben cuando el señor José Alfredo Jiménez entra a esta transmisión se empieza a ir de 36 personas en vistas a 100 personas no sé qué hace el señor José pero le avienta polvitos mágicos y le dice saludos desde Michoacán claro que sí nos vamos hasta Michoacán con el señor José Alfredo Jiménez Barajas muchísimas gracias por su presencia gracias por su apoyo y gracias por compartir el video nos vamos con Alonso hasta Culiacán Sinaloa Luis Rodríguez dice ¿tienes BMW? claro que sí desde Downtown LA vámonos hasta Downtown LA mira que les dije ya están subiendo los números ya están subiendo los números hermoso vehículo entrando al terreno de juego color rojo cuatro puertas Toyota Corolla por 2750 dólares 2750 ya va a la alcancía para venirnos a visitar claro que sí aquí tienes una casa en San Diego California señor José Alfredo Jiménez muchísimas gracias nos están informando por el chicharito que este vehículo trae llantas nuevas nos están informando por el chicharito que este vehículo trae llantas nuevas seguimos adelante saludos desde los Mochis con el señor Héctor ¿qué año? 2006 2006 Toyota Corolla gracias señor José por estar presente $2,800 dólares $2,800 dólares por el hermoso Toyota Corolla que tienes en pantalla el día de hoy se vende título limpio Smug Ready te recuerdo que si hay un vehículo que te llama la atención que te busca por favor márcanos por teléfono al 619-281-3333 ese es el número a marcar con cualquier pregunta con cualquier duda que tú tengas plus B's ¿se gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy? estamos siguiendo en números gracias por su preferencia Alejandro Alex muchísimas gracias algún número claro que sí márcanos al 619-281-3333 señor Romeo Romero gracias por estar presente un saludo al señor Pedroza que nos está acompañando el día de hoy en esta muy buena subasta Horacio Pedroza le mandamos un fuerte abrazo saludos hasta la hermosa ciudad de Tijuana Baja California arriba los cholos seguimos adelante seguimos adelante $2,700 dólares por el vehículo que tienes en pantalla título limpio Smug Ready nunca ha estado envuelto en ningún tipo de accidente Toyota Corolla por vamos a ver por cuánto dijo que se iba a ir señor Marcelo y todos muchísimas gracias por $2,700 entrando al terreno de juego este color blanco panel cargo panel $103 $103 en tu lista Smug Ready título limpio por $1,500 $1,500 $1,500 es la apuesta actual esta hermosa camioneta de trabajo se va se vende el día de hoy por $1,500 nos vamos con el señor Estrada hasta Kansas esa ciudad de Kansas y mandamos un fuerte abrazo a todas las personas desde donde nos estén viendo mira nomás bonito vehículo Magnum entrando al Action Block $133 en tu lista título limpio Smug Ready nunca ha estado envuelto en ningún tipo de accidente mira los hermosos rines que trae en este vehículo puedes iniciar tu propio negocio puedes abrir tu funeraria parece carroza parece carroza se va se vende el día de hoy por $2,000 $2,000 saludos al señor amigo de Kansas Joey Romero muchísimas gracias por estar presente les agradezco su ayuda en compartir este video en sus grupos en su perfil muchísimas gracias mientras que tú disfrutas de una buena subasta saludos a Ana nos acaba de ingresar aquí a la subasta muchísimas gracias por estar presente Charlie Brown Charlie Brown Charlie Brown un fuerte abrazo buen amigo mi amigo Charlie Brown a ver cuando échame un cable Charlie Brown échame un cable echarnos un cafecito por ahí 858-220-4332 es mi número de teléfono 858-220-4332 muchísimas gracias señor Alfredo Jiménez por ese buen comentario todo eso es gasolina para nuestra motivación muchísimas gracias hermoso vehículo aquí en tu pantalla BMW X3 se va a hacer el de título Olympia Smog Ready se va se vende por 3 mil dólares piel beige por dentro se vende por 3 mil dólares todavía está disponible esta hermosa X3 me gusta el Magnum señor Jiménez no me diga que quiere abrir su funeraria es una broma el señor Sagustín dice que también está en Kansas BMW hermoso vehículo color rojo 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 entrando al terreno de juego número 161 en tu lista título limpio Smog Ready se va se vende Hashback pocas millas solamente ha tenido un dueño por 3 mil 500 dólares 3 mil 500 dólares es la puerta es la puerta es la puerta en este hermoso vehículo José Fredo está mejor claro que sí está muy bonito el vehículo 4 mil dólares por el vehículo que tienes en pantalla este es un buen ejemplo de un vehículo económico que te va a dar muchas millas por galón 4 mil dólares todavía está disponible si te gusta este vehículo márcanos por favor al número telefónico 619 2813333 claro que sí tenemos pickups ya van dos que pasan ahorita que este otro ahorita que entre otro te voy a informar hermoso vehículo hermoso vehículo bueno no está tan bonito pero está muy bueno este es para el off road Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee nunca ha estado envuelto en ningún tipo de accidente por 500 dólares se va a vender el día de hoy por tan solo 500 dólares Charlie Brown dice que sí gracias por uuuh carnal muchas gracias carnal muchas gracias más gasolina para echarle más ganas agradezco tu buen comentario Charlie Brown te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres el día de hoy conmigo Isaac Blanco conocido en los bajos mundos como el mago no es cierto seguimos adelante un fuerte abrazo salúdame tu hermano carnal salúdame tu hermano muchísimas gracias seguimos adelante se va a vender por cuánto jamás 600 dólares se va a vender el día de hoy 600 dólares 700 dólares seguimos adelante es todo Charlie Charlie fuerte abrazo Charlie Brown tiempos aquellos tiempos aquellos me acuerdo cuando era un pequeñuelo 700 dólares por la gran Cherokee se va a vender el día de hoy ya se la llevaron pero se va a vender Alvin dice muy buen día gracias de donde quiera que te encuentres Alvin muchísimas gracias cómo puedo conseguir la lista de los vehículos nos pregunta si yo Alfredo desde Michoacán claro que sí mira visita nuestra página de internet aroactionofsandiego.com aroactionofsandiego.com ahí encontrarás términos y condiciones inventario fotografías bin numbers y toda pregunta puede ser contestada a través de esta página de internet en la descripción de este video tengo la página de internet suscríbete seguimos 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 adelante J.R. Lara acaba de ingresar a esta buena transmisión muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo un fuerte saludo de donde quiera que nos estés observando el día de hoy agradecemos tu preferencia saludos a Ricardo muchísimas gracias por estar presente saludos al señor Fiulus Ramos Michelle gracias por estar presente Roberto ¿qué tal? muy buenas tardes señor Jesús Mejía Héctor López muchísimas gracias señor Morales agradecemos su preferencia Marlon gracias por estar presente se va se vende por 3 mil dólares esta Jeep Patriot Jeep Patriot dice el señor Jorge Alberto Ortega que si al rato sale una X5 si hay una X5 color negra está a punto de traerla he 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 I can't do it for three I wish I could give me 3300 and I'll pull his arm up here that's the best I can offer you 3000 won't buy it I know for sure 100% 3000 doesn't buy it 33 you have an 80% chance at 3300 it's a 2007 137,000 miles off 3300 I'll try it for you 32 you don't know that we're going to get 33 give it a 90% no competition here y salga al rato 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 gracias claro que appreciate it of course gracias por estar present thank you so much for your for choosing auto auction of San Diego coming at you from the beautiful city so to the highest bidder he's telling me 34 33 in England I made you 33 give me CNMAS and I'll sell it to you look at that nice Jeep 3300 bucks 32 after the night I'm going to get 33 CNMAS se va a vender parece que se va a vender hay bastante interés dáselo boom sold it to you yeah se me dio por 3300 hermano sobre elículo mira ahí está muchísimas gracias claro que sí tía al rato le voy a mandar tía ha estado escuchándome todo ese tiempo qué vergüenza que me esté escuchando ahí como hablo en mi personaje de locutor tía le mando un fuerte abrazo y un beso tía tengo muchas ganas de verla un rato la voy a visitar me saluda al Spanky al Iván al Esteban salúdenme todos por allá les mando un fuerte abrazo también si ve al Israel por ahí mando un fuerte abrazo a mi tío Renzo y a Valeria por ahí también un fuerte abrazo tengo unos años sin verlos a la que cada rato veo a esa Carla cada rato me la encuentro en su trabajo pero tía no estoy escuchándome porque me da vergüenza no es cierto tía es usted bienvenida a esta super subasta le mandamos un fuerte abrazo miren nos vamos a transformar en el papel de conductor beisbolero la verdad que me encanta ver el beisbol por eso es que me gusta meterme en este personaje seguimos seguimos adelante con este hermoso color rojo vehículo 4 puertas sunroof en la parte de arriba y el por dentro título limpio smug ready se va se vende el día de hoy por 1500 dólares 4 puertas hermoso vehículo en pantalla por aquí se va a vender el día de hoy por 2500 dólares se va se vende el día de hoy por 2000 dólares parece que todavía está disponible pero hay placas del 19 Saturn hermoso vehículo mira número 132 entrando al terreno de juego este hermoso título limpio smug ready cero accidentes otro golf Volkswagen Golf por 1500 dólares 1500 dólares se va a vender el día de hoy muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a compartir esta transmisión en su Facebook en su YouTube síguenos en las redes sociales estamos como Isaac Blanco en Google en Facebook en YouTube en Instagram en Twitter en Periscope en MySpace y todas las redes sociales estamos totalmente en vivo y en directo le quiero mandar un fuerte saludo a Teresa Hernández que acaba de ingresar a esta transmisión muchísimas gracias por su preferencia le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Auto Action en San Diego se va a vender el día de hoy este vehículo por cuánto how much 1500 dólares parece que es la oferta actual hay interés hay interés en este hermoso vehículo cuatro puertas color negras 3500 dólares por este Mazda X3 Mazda Mazda 3 me es que decía a ver si Mazda 3 por 3500 dólares siguiente vehículo siguiente vehículo este carro es familiar muy buen vehículo saludos desde Huamuchi Sinaloa al señor Juan Daniel Contreras tenemos también por ahí a José Ulises muchísimas gracias a Marlon muchísimas gracias Pelón gracias por estar presente Martín Herrera muchísimas gracias por su preferencia José Ulises le mandamos un fuerte saludo hasta la ciudad de Tijuana me gustaría saber desde dónde nos estás observando el señor Juan Contreras dice saludos desde Huamuchi claro que sí si tú tienes alguna pregunta alguna duda no dudes en marcarnos por teléfono al 619 2813333 es el número marcado a ver quién anda por ahí compartido el señor Jiménez muchísimas gracias le mandamos un fuerte saludo al señor Villaseñor señor Villaseñor a ver quién más anda por ahí mi tía dice claro que sí muchísimas gracias Marco Antonio muchísimas gracias por hacer acto de presencia ya salió el Mini Cooper no todavía no sale el Mini Cooper estás al al tanto me gusta eso no ha salido el Mini Cooper pero mira este hermoso cebrín convertible piel por dentro este es un buen vehículo para manejar aquí en la ciudad del sol San Diego California te recuerdo que siempre hay buenos climas puedes disfrutar de una buena manejada en este carro convertible con el pelo suelto y esa famosa canción de Gloria Trevi y me solté el cabello no no es cierto está bueno me gusta agarrar cura me gusta fotorrear con ustedes Marlon salió el Mini Cooper todavía no sale se vendió el Golf no todavía está disponible marcanos al 619-281-3333 saludos a señor Manuel Jesús Montana muchísimas gracias Jesús Montoya gracias por estar presente gracias por compartir esta transmisión se va a vender el día de hoy por mil quinientos dólares mil quinientos dólares mira el convertible todo le funciona todo le trabaja a este hermoso vehículo color blanco gris por dentro cuatro llantas dos puertas se va a vender el día de hoy seguimos adelante con este hermoso vehículo mira ahí viene el BMW el BMW ahí viene X5 hermoso vehículo se parece mucho al que yo manejo manejo una X6 BMW muy bonita esta es muy muy bonita se le parece mucho muchísimas gracias muchísimas gracias por estar presente tenemos al señor Os Flores señor Antonio Pérez también nos está haciendo unas preguntas por ahí está chida claro que sí esta es la BMW WX5 por dos mil quinientos dólares dos mil quinientos dólares piel por dentro San Ruf racas en la parte de arriba X5 está muy bonita está muy bonita Toyota Toyota Cicoya Toyota Cicoya carro familiar entrando al terreno de juego cero accidentes 2002 2002 2002 2002 hermoso vehículo que año es que año es no sé que era 2006 aquella aquella BMW porque yo la miré hermoso vehículo Toyota Cicoya se va a vender el día de hoy siguiente vehículo entrando al terreno de juego color rojo número 105 2010 Chrysler Town Country puertas eléctricas muy bonito carro familiar se vendió la BMW no no se vendió la BMW todavía está disponible título fuera del estado este camionete ya tiene el Smokes listo tiene título limpio 2010 se va por 3500 dólares 3500 dólares es la oferta actual en este carro familiar color morrón rojo se va a vender el día de hoy mis amigos voy a ir a agarrar un vaso con agua ahorita regreso los dejo en buenas manos ahorita regreso en dos minutos ok José ahí te encargo el changarro 3500 dólares roll down push push ok push push up we get down we get 3700 dólares middle ones 3700 dólares 3500 dólares 3700 dólares 3750 dólares once last summer LX town country 3750 pass it thank you thank you here's a here's another minivan ¡Gracias! ¡Gracias!